Álvarez Esquer Casildo, presente Álvarez Esquer Juan José, presente Álvarez Esquer Jesús, presente Álvarez Esquer Raúl, presente Álvarez Vega José, presente Aguilar Patrón José, presente Guerrero Morales Marcos, presente López Terardo Asencio Jojo Márquez Peraza Abdón, presente Moreno Acosta Emilio, presente Moreno Limón Estanislao, presente Ochoa Robles Simón, presente Félix Parra Celestino, presente Paredes Zamorano Emilio, presente Ramos Reyes José, presente Rivera Félix Rigoberto, presente Rivera Félix Rubén, presente Romero Leal Melquiades, presente Valdés Cota Francisco, presente Guardemos un minuto de silencio Guardemos un minuto de silencio Y árboles frutales, le traemos palmas Niños, le traemos frutales de injerto Como aguacate, mango Aquí le traemos Llorosales, margaritas, Rambuqueteras, la desplazación de las plantas exóticas Como zika Arbando de amigas Gracias Ahora les pedimos un minuto de aplauso Por los que nos dieron Esta tierra Y el corrido a Cárdenas Estamos de fiesta Por primera ocasión y por primera vez Elegido Ruiz Cortines Se llena de alegría Porque está cumpliendo 48 años en este lugar La lucha comenzó desde antes Pero en este lugar estamos cumpliendo 48 años ¡Gracias! 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 Quiero decirles que la escolta en este desfile El primer desfile de Elegido Durante hace más de 48 años Que no se había hecho nada Pero hoy comenzamos Queremos que este festejo sea en grande lo que sigue Y quiero decirles Que la escolta de los niños La escolta oficial de la escuela La escolta 2001 Estuvo participando un fuerte aplauso para los niños y un fuerte aplauso para la escolta fundadora de la escuela la primera generación de 1923 y también los padres de los padres de los niños ahora sí tenemos la palabra también los invitamos a participar en el magno evento a las 2.30 aquí mismo pero ahora sí con sonido ahorita lo estamos haciendo a grito abierto pero ahorita en este momento ya los invitamos a la siguiente actividad el magno evento a las 2.30 en honor a don José Vega una canción de las que a él le gustaba Felipe Ángeles Felipe Ángeles no hablen de tu monuca ya no hablen de tu monuca ya señores tengan que acercer y aún en mi bar a un general muy valiente y aún en mi bar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!